Música Yo en La Raga, provincia de Navarra, aquí cerquita de Tafaya, ¿conoces? Quitaron todo, todo, todo nos quitaron, la gentuza, con un caramelo engañándome a ver dónde tenía mi padre los armamentos y no tenía nada. Ya, bueno, pues el 36, en agosto, que llamaron a la puerta a las 2 de la mañana y mi madre les abrió la puerta, pero nunca nos dijo quién fue, quién eran, nunca nos dijo quién eran, para tener el recuerdo, pues nunca nos dijo quién fueron. Y subieron a la habitación con la metralleta y a mi padre pues le dijeron que se levantaría y claro, entonces se levantó y que quería saber lo que le hacían a su padre y ahora pues vamos, vístete, se la llevaron. Abajo en la cárcel, que es una habitación ahí en el ayuntamiento, los bajos, y a mi hermana la subieron arriba a la secretaría. ¿Lo que le hicieron? Pues nos podemos afigurar, se la llevaron en el coche del herrero, según dijeron. El herrero era pues un cabecilla de pueblo. Mi madre la metieron en la cárcel después, porque mi madre estaba trillando el trigo que habíamos recogido y fue a la era la hija de la panadera, donde gastábamos el pan. Y le decía a mi madre que aquel trigo era de ellos, que se le debía y que le tenía que dar aquel trigo. Mi madre dijo que no, que no le debía nada y que no tenía que dar nada. Y le trató de ladrón y sinvergüenza. Y mi madre, desechada los nervios, la cogió de los pelos y la echó fuera. Y dijo, yo no te debo nada, así que fuera de aquí. Entonces ella dio parte, que la agarró de los pelos y mi madre se la llevaron a la cárcel. Y nosotras solitas, mi hermana con 10 años y yo con 7 en la puerta de casa, allí solitas, esperando a que viniera mi madre, a mi padre y mi hermana, pues aquella mañana mi madre nos dijo, ala, levantaros y llevar el desayuno al padre que está en la cárcel. Y cogimos, fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta de la cárcel nos dijeron que tu padre ya no está aquí. Ya se la llevó. Entonces supimos que la habían llevado ya pues a matar. Porque ya no vive nadie de los que han hecho las fichorías. Ya no vive nadie. ¿Qué van a hacer? ¿Que nos leen las tierras que me han robado? Pues tampoco. ¿Que la yegua que nos robaron? Pues tampoco. Entonces, ¿qué voy a sacar? Yo ya no pretendo nada sacar, pero por lo menos que sepa el mundo entero lo que nos han hecho. Yo no los perdono. No los perdono porque no se lo merecen.